Los clubes de San Sebastián de los Reyes han vuelto a estar a la altura de las circunstancias durante la última temporada, llevando el nombre de nuestra localidad por toda España. Cuatro son las entidades que optan al galardón este año. El club voleibol Sanse se metió en la Superliga tras varios años intentándolo. También pasó a engrosar el club de los mejores el quinto centenario de ajedrez. Éxito además para el tenis de mesa, los veteranos consiguieron proclamarse campeones de España. Por su parte, el motoclub Sanse continuó copando las primeras plazas del podio en las diferentes categorías y quedó octavo en el campeonato del mundo por equipo. Estos y otros triunfos no hacen sino confirmar la línea ascendente del deporte en San Sebastián de los Reyes. Soy Matías Ruiz, entrenador del club voleibol Sanse y este año estamos nominados a mejor club de San Sebastián de los Reyes. El club voleibol Sanse se creó hace diez años. Este club, como otro de San Sebastián de los Reyes, fue creado a partir de las escuelas deportivas. El club ha ido evolucionando, empezaron con cuatro equipos y al final ahora somos ocho equipos en todas las categorías. Infantil, cadete, juvenil y senior. Nuestros equipos siempre han estado bien representados dentro de la Comunidad de Madrid y en toda España. El club ha sufrido una evolución grande, pero todo está fundamentado en el trabajo que hacemos con los niños en el colegio, en nuestra cantera y de ahí se nutre el club voleibol Sanse. La temporada 2000-2001 para el club voleibol Sanse ha sido muy importante. En todas sus categorías y todos los equipos han quedado muy bien a nivel de la Comunidad de Madrid y sobre todo a nivel nacional. Podemos destacar sobre todo el senior femenino, que estando en la categoría FEP, este año nos hemos clasificado por fin para la Superliga. Afrontamos un gran reto en ese aspecto. También tenemos otras categorías como la cadete femenina que ha llegado hasta el intersector del Campeonato de España, siendo tercero y haciendo un buen papel dentro de nuestra localidad. El club voleibol Sanse afronta para la siguiente temporada un gran reto deportivo, mantener al equipo femenino en la Superliga. Con la ayuda del ayuntamiento y las empresas colaboradoras, esperamos mantener al pueblo en lo más alto del boli español. Los equipos federados también se mantendrán y tendremos grandes éxitos en toda España. Si ganamos el premio, querríamos ofrecérselo al pueblo de San Sebastián de los Reyes y esperamos que nos vengan a animar la próxima temporada. Hola, soy Jesús Miguel Pérez, presidente del club de ajedrez quinto centenario y hemos sido nominados para la gala del deporte del año 2001. Nuestra entidad lleva en San Sebastián de los Reyes desde el año 80, unos 20 años, 21 años, y entre sus actividades más importantes destacan el programa de enseñanza en los colegios, que lleva 500 niños, la organización del primer campeonato de España en la historia del ajedrez y las simultáneas con la conmemoración del 500 aniversario de la Fundación de San Sebastián de los Reyes. Y luego, por supuesto, la organización del centro de alta tecnificación con varios profesionales, entre ellos un maestro internacional en el nivel avanzado. Esto es lo más destacado de nuestro club de ajedrez. Los actos más importantes durante la última temporada, en el 2000-2001, destacaría el subcampeonato de España de José Luis Anemeterio, que participó en el campeonato del mundo, el campeonato de categoría alevil de Natalia Castejón, conseguido recientemente en el campeonato de Madrid, y por supuesto el ascenso a la máxima categoría, conseguido por los jugadores del primer equipo, del club de ajedrez quinto centenario, en el cual componían básicamente jugadores locales. Entre los objetivos más importantes de cara al futuro, por supuesto, está el asentamiento de todos los programas de enseñanza en colegios, los programas del centro de alta tecnificación, enseñando a cerca de un centro de alumnos a lo largo del año, y por supuesto el asentamiento y la armonía de todos los chavales y de todos los que integran el club de ajedrez quinto centenario. En el supuesto de que ganáramos el premio de la Gala del Deporte, pensaríamos que seríamos una de las entidades que optarían a él, y que tendría tantos méritos como el resto de los compañeros que luchan para conseguir que el deporte de Sebastián de los Reyes alcance las máximas cuotas posibles. Soy Antonio Perales, presidente del Motoclub San Sebastián de los Reyes, y estamos nominados como mejor entidad deportiva para la Gala del Deporte. Bueno, nuestra trayectoria deportiva desde el año 87, que fue fundado el Motoclub Sanse, pues ha ido en aumento. Empezamos ganando dos títulos nacionales y otros dos autonómicos, y ya vamos prácticamente por tres o cuatro nacionales y entre nueve y diez campeonatos autonómicos. Bueno, los logros conseguidos este año, pues han sido en el Campeonato del Mundo por Equipos de Enduro, los seis días de Granada, hemos conseguido el octavo mejor puesto de 96 equipos del mundo y primer equipo español. Luego, en cuanto a campeonatos de España, hemos conseguido el Campeonato de España de Alevín 60, el Subcampeonato de España de Velocidad en Supersport 600 cc y diez campeonatos autonómicos de Motocross, Velocidad, Scooter, así como de Trial. Bueno, en cuanto al futuro, pues este año, este año concreto, esperamos conseguir los mismos logros que el anterior o superarlos, y en un futuro no muy lejano esperamos conseguir un circuito en condiciones, ya que nuestras metas son poder hacer pruebas de Campeonato de España, al Europeo o incluso del Mundial, cosa que no podemos hacer debido al circuito que tenemos. Nuestro agradecimiento, en caso de conseguir este premio, sería, pues, agradecérselo a todos los pilotos, a todos los miembros de la organización, así como a todo el público asistente que acude a las carreras, y de paso invitamos a todos ellos a que repitan, porque es un espectáculo inigualable y muy bonito. Hola, soy Luis García, presidente del club de tenis de mesas San Sebastián de los Reyes, y estamos nominados como mejor club local para la próxima gala del deporte. Bueno, pues nuestra trayectoria empezó hace 20 años, el primer local que tuvimos para una mesa fue en el antiguo parque de bomberos, y desde ahí hemos ido creciendo, de empezar aproximadamente con 6-7 personas, a más de 60, que son los que en la actualidad forman el club. Tenemos equipos en todas las categorías nacionales y en las provinciales, con club desde alevines, infantiles, juveniles y sub-21. Bueno, pues este año hemos sido nominados en esta gala del deporte por haber ascendido de segunda a primera nacional, de tercera nacional a segunda nacional, haber quedado cuartos en división de honor, hemos quedado en los campeonatos de España absolutos décimos, que hacía muchos años que ningún equipo de la Comunidad de Madrid participaba en ellos, y ahora esperamos sub-21 y alevines que se juega la semana próxima. Bueno, los próximos años esperamos que los equipos en todas las categorías se formen con gente que haya salido de la escuela, y ya a lo mejor a un largo plazo conseguir subir a Superdivisión, y que todos los jugadores sean formados por nuestra propia escuela. Bueno, pues si al final somos los que nos conceden el premio, yo se lo dedicaría a Martín y Rafa Alonso y a Luis Díez, que nos han apoyado desde el principio. Juventud y veteranía se combinan en las nominaciones al mejor deportista masculino, que tiene cinco aspirantes al premio. En el judo, Jorge Benavente se ha proclamado campeón de España junior y sub-18. Israel Fernández, en taekwondo, ha logrado este año el oro en el Campeonato de Madrid senior. Por su parte, el atleta Ricardo Astudillo ha quedado campeón de España junior y campeón de Madrid. Jonathan Barragán ha vuelto a demostrar que es uno de los baluartes del motocross en Sanse. Numerosos triunfos lo avalan. El tenis de mesa obtiene representación en la categoría gracias a Aurelio Burgos, que este año ha quedado campeón de España de veteranos. Y esto no es más que una muestra de los muchos éxitos cosechados por nuestros deportistas durante el último año. Hola, soy Jonathan Barragán, tengo 15 años, practico el motocross y estoy nominado para el mejor deportista masculino. Mi trayectoria ha sido que he ganado tres campeonatos de España en 97, 98 y 99. He sido sub-campeón de España de 60 en el 95. Y bueno, desde el 94 para acá he sido campeón de Madrid todos los años. Bueno, pues en el 2000 gané varias mangas del senior, en Madrid gané alguna carrera del junior y bueno, empecé a mitad de temporada porque tuve una lesión en el motocross de las autonomías del 99 a finales en noviembre, que fue lo que me apartó la mitad de temporada que falté en el 2000. Pues las perspectivas de futuro son salir fuera de España porque es donde está el nivel y es donde hay que tirar para adelante si quieres triunfar. Bueno, si conseguimos el premio, pues se lo dedicaría a mi familia, que me está apoyando en todo momento y a los patrocinadores que también es un gran apoyo. Hola, me llamo Jorge Navente, practico judo y estoy nominado para el mejor deportista en la Gala del Deporte. Bueno, empecé a hacer judo a los 8 años porque me apuntó mi madre y al principio fue como hobby. Luego, gracias a mi profe, Juan Luis Blanco, pues empecé a tomarme más en serio y hasta que participé en los campeonatos de Madrid cadetes y sacaba medallas. Y luego los de España, que conseguí quedarme campeón de España por equipo. Mis mejores logros de este año han sido campeón de España su 18 y campeón de España juniors. Además de campeón de los trofeos internacionales fue la orada y trofeo Villa de Madrid. Lo más próximo es un campeonato en Suecia en el que espero conseguir medallas para ir al campeonato de Europa. Mis aspiraciones son llegar a ser un día, ir a unas olimpiadas y ser campeón de España. Si consiguiera el premio, se dedicaría a la gente del gimnasio, ya que gracias a ellos he conseguido estar donde estoy y también se dedicaría a mi familia. Hola, me llamo Israel Fernández, tengo 22 años, desde que nací vivo en San Sebastián de los Reyes y practico taekwondo. Llevo 10 años haciendo taekwondo, soy primer dan y hace 5 años empecé a competir a nivel regional y hasta el año 2000 he conseguido alrededor de 16 medallas oficiales. El año 2000 especialmente ha sido muy bueno para mí porque ha sido cuando he obtenido mejores resultados, entre ellos el oro en el campeonato de Madrid, oro en la vela de la Comunidad de Madrid y bronce en el campeonato internacional de Ciudad de Sevilla. Quiero seguir entrenando mucho como hasta ahora para en un futuro poder representar a la selección española en un campeonato. Si ganase el premio me gustaría dedicárselo a Ángel Muñoz, que es mi entrenador y desde que empecé me ha apoyado en todo lo que he hecho. Hola, me llamo Ricardo, tengo 19 años, vivo en Sanse y llevo practicando el aletismo desde los 9 años. Al principio cuando empecé esto se trataba de juegos y cosas de diversión y poco a poco fui entrando en competición y así mi primer campeonato que fue en cadete de segundo año, que es subcampeón de España en las pruebas combinadas ya y eso me motivó para seguir entrenando. En aire libre también en cadete, que se disputó en Mallorca, que es también segundo en las pruebas de octalón y el año siguiente en categoría juvenil, en Zaragoza también, que es de campeón de España ya, a la vez que es subcampeón en altura. En la última temporada he conseguido varias medallas en los campeonatos de Madrid y en los de España se ha conseguido quedar primero en las pruebas de octalón. En los absolutos he quedado quinto y he conseguido la novena mejor marca de todos los tiempos, junior. Las pruebas combinadas engloban saltos, lanzamientos y carreras y es lo que hace que sea más divertido entrenarlas porque hay mucha diversidad de técnicas y sobre todo también me gusta el aletismo porque es un deporte individual donde si ganas o pierdes lo haces tú y porque es mixto, hay chicos y chicas, no es como un equipo de fútbol. Mis objetivos más inmediatos están puestos en el Campeonato de España de aire libre de pruebas combinadas que se disputará el mes que viene en Granada donde espero también intentar hacer la mínima para el Campeonato de Europa y como más inmediato conseguir ganar este premio. Si logro este premio me gustaría dedicárselo a todo el grupo de entrenamiento a mis padres y sobre todo a mi entrenador. Soy Aurelio Burgos, jugador del club Peri Tenis de Mesa y estoy nominado como mejor jugador en la gala del deporte. Empecé a jugar al tenis de mesa el año 1953 y durante todo este tiempo he participado en 47 campeonatos de España consecutivos alcanzando entre otros títulos el de subcampeón de España de dobles dos veces, el de campeón otras dos y muchas veces semifinalistas incluido el individual. En la actualidad soy jugador veterano y actual campeón de España de esta categoría. He conseguido esta categoría otras cinco veces. A nivel internacional recuerdo con más cariño el torneo Open de Lisboa en donde conseguí la medalla de oro a men de otros torneos de menor importancia de la misma categoría. También soy entrenador nacional y he dirigido varias veces a la selección española y con distintos clubes he conseguido casi medio centenar de títulos nacionales. Este año he quedado campeón de España individual de veteranos en Ciudad Real. En cuanto a proyectos de futuro, lo más inmediato es la próxima semana. Acudiremos el presidente del club Peri, don Luis García, y yo a los campeonatos de Europa de veteranos, en donde creo que sobre todo en dobles podemos alcanzar una buena clasificación. Mis ambiciones máximas es llegar a conseguir el campeonato individual de Europa o del mundo. En el caso de que me dieran el premio, yo se lo dedicaría a mis compañeros de club porque me están ayudando muchísimo en mi preparación. No se han quedado a la zaga nuestras chicas. Dos de ellas optan al premio a la mejor deportista femenina. Elvira Rodríguez ha conquistado siete títulos y ha obtenido buenos resultados en los campeonatos de España. La otra candidata es Lara Sánchez, que no ha podido acudir a la gala. Hola, me llamo Elvira Rodríguez Villar, tengo 20 años y practico atletismo en la modalidad de pruebas combinadas. Llevo haciendo atletismo desde los siete años, por lo tanto llevo 13 años haciendo lo mismo. Empecé desde muy pequeñita porque le gustaba a mi padre el mundo del atletismo y poco a poco empecé y me enganchó a mí también. Y desde muy pequeña, desde cadetes, llevo yendo a los campeonatos de España, que son dos por año, y mi primer campeonato que de cuarta, y a partir de ahí he ido ascendiendo hasta el año 99, que conseguí la medalla de bronce en el campeonato de España juvenil. En el año 2000 he conseguido siete títulos repartidos entre todos los campeonatos de Madrid, de pista cubierta y el aire libre. Y en concreto, en pista cubierta, en el campeonato de España promesa de mi categoría, logré el cuarto puesto. Y en el campeonato de España al aire libre, logré un segundo puesto, logrando así mi mejor marca personal, con lo que accedí al campeonato de España absoluto, consiguiendo la segunda sexta plaza, que no está nada mal. Las pruebas combinadas femeninas, el éptalon, costa de siete pruebas. Se comienza por los 100 metros vallas, después salto de altura, lanzamiento de peso, 200 metros lisos, salto de longitud, lanzamiento de jabalina y por último el 800 metros lisos. Dentro del atletismo, es un deporte que combina todas las pruebas, por lo que se hace muy ameno y estar en la pista mucho tiempo con la gente, con los competidores. Entonces, dentro de este deporte individual, te relacionas bastante más con la gente. Entonces, es muy divertido. En un futuro, espero seguir entrenando y hasta alcanzar lo más alto de mis posibilidades, que me gustaría estar muy arriba a nivel absoluto. Y cuando ya no pueda dar más de sí, terminaré mi carrera de INEF, que es la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, para ser profesora en institutos, o si no, entrenar a un grupo de chavales. Si gana este premio, me gustaría dedicárselo a mi entrenador, que la verdad es que lo da todo por nosotros, al grupo de entrenamiento, porque sin ellos no llegaríamos a estar tan arriba donde estamos, a mi familia también, a mi novio, para que venga a verme a más competiciones, y también al equipo de Canal Norte, que son muy simpáticos. Hola, soy Lara Sánchez, soy de San Sebastián de los Reyes y pertenezco al Club de Taekwondo de San Sebastián de los Reyes. del gimnasio Juan Cuc, y con mi entrenador Jesús Ramal, que está aquí a mi lado. Y bueno, tengo 15 años y pertenezco al equipo nacional, y nada, durante este año he conseguido varios éxitos, como ser campeona de España, y varias medallas internacionales, como en Bélgica y en Turquía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.